Música Y ahí la emagreció estupendamente Es una paliza tía Pero después merece la pena La mano intensivo así y verás como no está 25 de diciembre 5.1 Música Buenos días Hoy es 1 de diciembre Oficialmente quedan 21 días Para que Juanma y yo nos vean Después de 3 meses Que heavy Y me he dado cuenta de que por la mañana Voy tan dormida que nos he enseñado la taza Mirad La mía es Melchor Porque a Juanma le encanta Baltasar Y he comprado una taza para mí y una para Juanma Que la de Juanma pues obviamente no la estoy usando Porque es la suya Y la iba a dejar así para que él la abriera Pero os la voy a enseñar Son de Zara Home He visto las de Tiger Y más o menos salían por el mismo precio Y es que las de Tiger son muy bonitas Pero a la hora de beber Son muy gruesas Entonces creo que se me va a derramar todo el café 2.000 de la mañana Ah bueno y también son muy grandes Entonces si Juanma y yo nos queremos hacer un café Con la doble Con la carga doble de la Cafetera No nos van a entrar Es que creo que una solo entra Pero ya dos no Entonces había una de Papá Noel Que yo soy más de Papá Noel que de Reyes Os prometo que me encanta Papá Noel Que de pequeña Por parte de mi madre pues ha vivido muchísimo más Papá Noel Y a mí pues me hace muchísimo más ilusión Papá Noel siempre Aparte creo que está mejor gestionado Porque tú el 25 de diciembre te levantas con regalos Y tienes hasta el 8 que pisa al colegio para disfrutarlo Entonces me gusta más Papá Noel Y bueno Juanma y yo nos hacemos siempre un detalle en Papá Noel Pero es una cosita Y en Reyes sí que lo hacemos más grande Porque él es más de Reyes Y al final bueno Y esta es la de Juanma A Juanma le encantaba el tazar Y mirad que cookie Y el color es precioso Es un azul mar Habrá quien lo vea verde No sé Este es el típico color Precioso Y las dos juntas Pues son super cookies La mía es que me encantó Porque lleva el rojo Y no sé La forma de la taza y todo Es que me parece chulísima Esta gana 7.99 Y solamente una taza de navidad He pensado en cogerme otra más Pero digo es que Después tengo toda la casa testada de cosas Igual que he visto una decoración muy mala Que podría poner aquí en la cocina Pero es que ahí pienso Con lo que me gusta a mí tener en la cocina Diáfana y limpia Ahora tengo que estar quitando figuritas Para limpiar figuritas Que es una dondería Pero creo que no voy a poner mucha decoración navideña Tenía que abrir este melón Y lo vamos a abrir ahora Viernes 1 de diciembre Con los parches de pixi en la cara Porque tengo unas ojeras Volviendo a la decoración navideña No vais a ver una casa super decorada De hecho creo que estos plomas van a ser los Bueno no lo sé La verdad estamos a 1 de diciembre No me voy a empezar a agobiar Pero que no tengo tampoco muchos planes De ir a ver un belén O de ir a ver cosas navideñas Porque estoy trabajando mucho Mañana sábado tengo la tarde libre Y podría irme a puestos de navidad A enseñaros cosas chulas Pero tengo prioridades Y es estar con mi sobrino Porque su cumpleaños es el domingo Y no puedo ir Porque trabajo No puedo pedirme el día Porque ahora mismo necesitan muchas manos Y hay mucha gente nueva Pero necesitan también veteranos Entonces pues eso Vamos a ir un poco también viviendo Pero en cuanto a decoración navideña En el piso No va a haber mucha Porque creo que entendéis Que no hay muchos muebles La mesa del salón está comprada Pero llega a partir del 18 de diciembre Entonces empezaría como a moverse Porque ahora mismo está en fabricación Sillas de club Me faltan dos Me llegaron dos Hiper rápido Y me faltan dos Que también lo visteis en el blog Entonces no voy a testar la casa de cosas El árbol de navidad Lo tenemos comprado Con sus leds Con su pie Con su todo Pero hasta que no venga Juanma No lo vamos a montar Porque a mí No me hace ilusión montarlo sola Es verdad que a lo mejor Si fuese el cuarto año Ya en la casa Tal y cual No me importaría Porque ya sabéis Yo soy súper independiente Y al final creo que me lo pasaría bomba Pero es una cosa De una primera vez en el piso Y lo quiero hacer con Juanma Porque obviamente pues No pasa nada Que nos montemos el día 22 o el 23 No nos importa Entonces Declaración navideña Para recopilar Que es que no tengo síntesis Voy a poner un árbol pequeñito Navideño blanco Que tenía yo en el piso en Triana Que lo teníamos en la habitación mía Voy a poner La guirnalda que compré en Scrum Que tengo que buscarle el sitio Y voy a poner Creo que unas luces Que tengo que mirar Porque necesitaban pilas Que pilas son Porque hoy puedo ir a comprarlas Y lo quiero poner por el salón Es donde yo me pongo siempre por la noche Con una peli y tal Y Bueno tengo como un posapié de vela Que no me encanta Pero Lo voy a usar este año Porque ya lo tengo Que a lo mejor no me encanta Porque no he encontrado el sitio Porque de vela Es súper mono Y creo que ya está Vamos a ver Las pilas que necesita Son más bonas De lo que me acordaba No me acordaba Que eran tan chulas Mirad chicas Son dos Porque como tenemos Como dos barconcitos Pues digo Una para la habitación nuestra Y otra para el salón Pero realmente Yo creo que la habitación Es una pena Porque decorar como tal No va a decorar Porque no vamos a estar En la habitación apenas Yo es verdad Que necesitaría Una lamparita de noche Que todavía ni la he mirado Porque yo leo mucho en la cama Pero como no tengo Una lámpara de noche Podría comprar una lámpara Para el libro Que también mi madre lo hace Pero bueno Como ahora mismo No molesta a nadie Si quiero leer en el salón Porque Juan Manocha Pues leo en el salón Y como nadie está viendo la tele Pues no molesta a nadie Ni nadie me molesta Chicas Es súper mona Pero necesita tres pilas Y yo ahora mismo aquí Tengo dos En casa Porque son de las Ah ah Uuu Que coqui Tenemos que buscar El sitio Donde lo voy a poner Entonces Lo voy a montar O esta noche Porque hoy ya No me da tiempo Para dejarlo mal puesto Voy a ir corriendo Prefiero montarlo Con toda la ilusión Cuando tenga más tiempo Probar las pilas Etcétera Porque a lo mejor Después lo pongo Y tengo que cambiarlo Porque no me encaja No me gusta Bla 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 Pero chicas Son súper monas Son copitos de nieve Y creo que son en tonos cálidos Porque casi todo lo que yo compro de luz Es cálido Son de Amazon Y creo que son 110 leds Bueno chicas Esto es como La papiroflexia ¿Vale? Tenéis que ir con Mucha delicadeza Mucha paciencia Y yo Ahora mismo No tengo paciencia Oh, llamadme muñeco Buenos días Ah, vale Que esto trajo Oye ¿Qué pasa mi amor? No me dice muy Ni buenos días Ni nada Buenos días Buenos días Hola, buenos días Hola Sienta Muy bien La patita Muy bien La otra Muy bien Muy bien Choca Ay, muy bien Este está atrás Choca Ay, muy bien Ay, 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 ay Me han llegado las sillas que faltaban del salón Tengo que revisar el paquete para ver que está bien Porque lleva literalmente cinco días dando vueltas por Sevilla ¿Y cómo voy de tiempo? Pues mal Vale, chicas Creo que no las voy a sacar Porque me parece que están bien Vienen totalmente Hechas una caja que viene para que no se muevan Y no den golpes Y aparte que tengo que pelarlas todas enteras y no me da tiempo Pero lo importante es que ya están aquí Y lo que voy a hacer es que voy a dejar las otras Aquí no tiras en la caja cuando las revise Porque creo que no me las voy a sacar para que no estén dando vueltas Bueno, no sé, a lo mejor sí Bueno, chicas Hoy no me la voy a jugar Me he alisado un poco la parte de delante del pelo Porque es que la tenía engurruñada del rizo Pero me voy a hacer un recogido aquí abajo Me voy a poner la de Olaplex Porque me iba a poner la de KeraStars Pero es que creo que la de Olaplex mejor Esto yo no sé si me va a gustar Porque en realidad yo me suelo dejar los pelos bastante sueltecitos Cuando me hago moños El número 03 De Olaplex Que es, digamos, el tratamiento para Pues reestructurar el pelo cuando lo tienes dañado Vale, me hago el tirabuzón, chicas Para conseguir un poco más de volumen delante Me he puesto más en la cámara que en el espejo Así que me miro en la cámara Y listo Y me he puesto un pantalón Que estaba gigante Pero, chicas Es que literalmente no puedo arreglar todo lo que me está grande Porque los pantalones de traje En general vienen muy grandes He puesto esta Que la verdad es que tenía muchas ganas De vestirme más clarita De Zara De hace, no sé, me lo compré Principios del año El pantalón es del año pasado Por cierto, me la he jugado poniéndome de blanco Porque mirad Todavía está el suelo mojado De esta noche que ha estado lloviendo De mientras Yo en el solito Update para mí misma De lo que me queda por hacer hoy Recoger un pedido en el Zara Home Sí, me da tiempo Porque es prioridad media Comprar leche Prioridad máxima Envolver los regalos de Carlitos Que mañana se los doy Porque el domingo no puedo Prioridad máxima Máxima Recoger la camiseta que está tendida Del uniforme Para ponerme la limpita Voy a comer el salón Vale, Anita Porque me voy a ir Lo tomo aquí Y te hago así con la camita Para que comas ahí ¿Vale? Y te hago así con la camisa Creo que ha venido mucho más gente de visita a ver la tienda y la verdad es que o será que me pesa ya más la semana, pero bueno mañana es sábado ya por fin, bueno por fin, a mí me da igual que sea sábado, domingo, lunes, porque total el domingo también trabajo. Yo he comprado una pizza para cenar, pues la verdad porque me iba a hacer la comida para mañana comer en la tienda, pero en realidad creo que no voy a comer, sino que voy a desayunar y voy a comer en casa, o no lo sé la verdad, porque es que trabajo hasta las 5, ese enferme de comer mañana, que por eso es por lo que he ido al Lidl en el descanso, o si desayunar tarde. Por la cabeza, del pelo cogido, oh, mirad se me ha quedado como un burruño, yo veo gente que se coge colas y se las quita y tiene el pelo perfecto. Bueno, si yo me cojo un moño, es para todo el día el moño. Pero bueno, os quería enseñar porque he pasado por Lidl que es que hoy me he organizado muy mal, he ido a llevar café a la tienda. Bueno, ni me he podido llevar café a la tienda, bueno, no me lo voy a quitar que tengo frío. Me he tomado un café todo el día y tengo un sueño, ahora mismo estoy mortífera. Si le pongo aquí la luz, ¿me veis mejor? ¿Me veis igual, no? No me veis mejor. Vale, pues la enciendo. Lo estaba enciendando en la calle pero las necesidades de Lidl interfieren en la comunicación a veces. Una pizza porque, la verdad, también me he comprado estos conos que me encanta picotear mientras se prepara la cena, aunque ahorita tengo mucha hambre. Me he comprado leche para el café, me he comprado aceituras negras, me he comprado pasta para hacerme como entrada de pasta porque digo, bueno, unas malas. Me hago una entrada de pasta, quesito y ya está. Pero bueno, no sé qué hacerse mañana, desayunar en la calle y ahorrarme ahora de ver que no solo hacerlo, fregar después la sopita. Me iba a cenar a la sopa, pero es que si estoy haciéndome la sopa, no me voy a hacer también la pasta. Bueno, me he comprado también las chiquititas porque en Navidad tengo las de Mercadona y me quedan todavía un montón. Pero como no había llevado merienda, digo, va, las cafeterías, chicas, estaban así. Me da un placer hacer esto. Odio que me pase esto. No me cabe el toro. ¿Os acordáis que no te iba a la vez la camiseta del uniforme? Pues mirad. La he recogido y tiene una línea. Sí, Siri. Voy a duchar, voy a lavar el pelo y me voy a poner pijamita y me voy a hacer de cenar porque mientras hablaba con Juanma ya me he hecho la pasta. Bueno, yo estoy encantada. Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.